¿Cómo se llevan a la colegia? Si son o no son, porque hemos estado viendo en medios de que ya salieron que eran funcionarios, esto será un agravante en cuanto a la petición de justicia, ser funcionarios públicos buscaremos que se les sancione conforme con acuerdo a la ley, pero si le pedimos a la ciudadanía que entienda que nuestra intención es velar la tranquilidad. Todo esto involucrando gente que yo confío plenamente en que ustedes van a llegar y a castigar a quienes sean los responsables en lo personal y si existen instituciones, pues también esas instituciones sean sancionadas conforme a la ley. Pero me parece lamentable que hayamos dejado que dos gentes más cuatro adicionales que se tenían, pues a base de negociar se les hubiera dejado cuando que lo vimos todos el daño y cómo entraron al Congreso del Estado. Quien sea, yo creo que vamos a sentirnos muy satisfechos todos los jaliscienses y confiamos plenamente en que usted va a tomar las acciones y la investigación va a llegar hasta la última. A la única persona que identifico es a la persona que trabaja con Salvador Caro y a otra persona que hoy sale en uno de los medios de conexión que trabaja con un regidor de Zapopan, pero que entiendo no hay ninguna evidencia de que ahora había tenido un comportamiento excesivo. No lo compartimos, condenamos enérgicamente el uso de la violencia, sin embargo hay que decir que la violencia no provino de este lado, provino de los infiltrados del gobierno y provino de los reventadores de la manifestación. Y a eso hay que señalarlo también. No estoy minimizando los hechos a contra de eso.